Ay que navidad tan triste compadre, que vamos a hacer por Dios Recuerdo los chorrillos, los lobos, no oportunan ganas de llorar Que tristeza para mi, al llegar la navidad Viendo el mundo tan feliz, y yo con mi soledad Viendo el mundo tan feliz, y yo con mi soledad Todos, todos se divierten, todos gritan de contentos Esas personas no sienten, lo que yo siento por dentro Esas personas no sienten, lo que yo siento por dentro Para mi no hay noche buena, para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas, una triste soledad Para mi no hay noche buena, para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas, una triste soledad Recuerda un hombre ese olor, anadilla y buño en los dos Yo no quiero navidad, ya no me importa la vida Déjeme por Dios llorar por mi viejita querida Déjeme por Dios llorar por mi viejita querida Ya para que navidad, ya para que noche buena Quiero beber y llorar por mi madrecita buena Quiero beber y llorar por mi madrecita buena Para mi no hay noche buena, para mi no hay navidad Tan solo hay para mis penas una triste soledad Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas una triste soledad ¿Qué Navidad tan triste, compadre? ¡Claro, hombre! Sin embargo, quémame un chorrillo, hombre ¡Claro, hombre! Salvaría menos Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas una triste soledad Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas una triste soledad Tan solo hay para mí no hay noche buena, para mí no hay noche buena, con una triste soledad Tan solo hay para mis penas una triste soledad Gracias.